Estamos con la legisladora Adriana del Agua, quien en estos momentos también está haciéndose presente aquí en la Escuela 318 del Bolsón para emitir su voto, bueno, un voto especial, un voto que se ve en pandemia las nuevas normas de vida, ¿no? Adriana, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, una jornada histórica después de tanto encierro, que la gente nos volvamos a encontrar con todas las medidas cuidadas. Y realmente en todas las escuelas hay mucho control, estuve mirando, así que la verdad que estamos contentos que podamos pasar a esta instancia, que es una instancia intermedia, para, bueno, llegar a la votación de noviembre. Estamos llegando ya, pasadas las 11 de la mañana, al 10% del electorado. Es un número bajo. Se habla mucho de que la gente no ha tomado conciencia de la importancia de este nivel electoral. ¿Qué mensaje le puede dar, sobre todo a los jóvenes? Y sobre todo a los jóvenes que hay que reafirmar la democracia. Estos son los instrumentos que tiene la democracia para poder definir el país que todos deseamos con nuestros representantes. Y es importante porque después, inclusive, hay complicaciones. Si uno no vota, tiene que justificar el voto. Es importante que vengan, sobre todo a los jóvenes. Es una instancia intermedia. Pero de esta manera se seleccionan los candidatos que van a quedar para las elecciones del mes de noviembre. Así que creo que es muy importante. Es una jornada muy fría, con mucha nieve. Sabíamos que iban a haber estas cuestiones climáticas. Pero bueno, a pedirles a todos que voten, elijan al candidato que deseen. Pero es importante que vengan y concurran a las urnas. Bueno, finalmente. Trajo su propia birome, el alcohol en gel, tiene todo preparadito. ¿Se siente que el protocolo está bien activado? ¿Se siente cuidada? Muy bien. Inclusive cuando entramos, que había gente de, bueno, la seguridad, que me hicieron esperar porque había más personas, estaba el alcohol. Creo que el operativo está bien montado. Así que estoy contenta. Bueno, gracias a vos.